Y desde la carretera federal México-Toluca nos informa Erick Lascano. Erick, buenos días, ¿qué sucede? Por allá te escuchamos. Fer, te saludo con gusto, muy buenos días. Es el kilómetro 40 de la carretera México-Toluca con dirección hacia Toluca en donde se registra la volcadura de este camión tipo Thornton cargado con 10 toneladas de materia prima. Aparentemente la falta de pericia del conductor y el exceso de velocidad al llegar a la curva vuelca sobre su costado derecho derribando tres postes de energía eléctrica. Por fortuna no hay personas lesionadas. Ya ha llegado una cuadrilla de CFE los cuales están tratando de cortar la energía que va a tardar varias horas en regresar para que realicen las maniobras y retirar los postes así como cambiar los mismos. Mientras tanto, personal de la empresa de este camión ya se encuentra en las maniobras de traspaleo. Tienen que sacar toda la carga para que posteriormente el personal de una grúa que ha llegado hasta este lugar, una grúa particular, realice las maniobras para reincorporar este pesado vehículo. Únicamente un carril, el carril de la extrema derecha es el que se encuentra obstaculizado y abanderado por elementos de la Guardia Nacional. Algunos metros atrás hay que tener precaución en toda esta zona para quien se desplaza hacia la zona de Toluca. Es pasando la Marquesa a escasos dos kilómetros adelante. Hay que utilizar el carril de la extrema izquierda y bajar la velocidad. Recordar que estas curvas en bajada son muy peligrosas, Fer. Hay que evitar todo tipo de accidentes como este que se genera en estos momentos. Superando este tramo, el kilómetro 40, la circulación avanza de mejor manera, mientras que en el sentido opuesto con dirección a la Ciudad de México hay que tener precaución porque a la altura del kilómetro 35 tenemos pavimento mojado. Hay que extremar precauciones, Fer. Erick, muchas gracias. Pues qué bueno que no hubo lesionados, pero sí respetar los límites de velocidad. Buen día.